¡Justo! ¡No, grande, grande! ¡Vamos! ¡Hermón! ¡Hermón! ¡No, no hay grande! ¡Vamos, eh! ¿Qué tenemos? ¿Ya? ¡Hermón! ¡Hermón! ¡Que venga, sí! ¡Hermoso! ¡Hermoso! ¡Hermón! 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 ¿Cómo estamos la gente, che? Buen día, buen día para todos Nuevo video de Quietos la Boga Antes de arrancar les quiero mostrar una cosa Para la gente que viene a pescar de costa En el 15 A ver si se ve un poco el cardumen de Sábalo Miren Hace mucho no veía Todo eso que se ve ahí de Sábalo Cerquita de la costa Ahí está la costa Y ahí están los Sábalo ¡Ah! Mira donde saltó uno, justito Ahí, prácticamente ¡Eh! Pero mira como se ve los Sábalo allá Una WhatsApp O sea, hace mucho no se veía eso que por acá O debe ser pues yo no les prestaba atención Vamos a ver si nos podemos acercar un poquito más Nuevo video A la gente ahí que nos sigue, muchas gracias A los que no, ahí suscríbanse que nos ayudan mucho Mira donde saltó ese Quería salir, quería salir Mira la cantidad que hay Encima no son chicos Son... ¡Qué hermoso! Cardumen de Sábalo, chiii Para que se dan una idea Mirá de lo lejos que están de la costa Mirá ¡Uh! Cómo no armé la pateja ¡Qué lindo! Mirá que hay un ratito filmándole ¡Wow! Exclusivo, eh ¡Qué cosa hermosa! ¡Qué cosa hermosa! ¡Qué lo parió! Bueno, nos vamos a pescar boga Ya estuve rastreando la zona buscando cangrejo Allá viene el amigo Sábalo, el amigo Cachete ¿Qué onda pibe? ¿Querés un Sábalo? Bueno, si arrancamos, quieto la boga El video de hoy le voy a dedicar exclusivamente A mi amigo Bauti De Bauti TV Que siempre no hace el aguante Pueden seguirle en su canal de Youtube Hace... Cocina, casera, todo eso Bauti, después le vamos a traer a pescar acá con nosotros Exclusivo va para Bauti Mira Bauti, la cantidad de Sábalo que hay acá Te mando un gran abrazo, amigo Mirma, ¿qué pasó? Mirma, acá hay una secuencia rara Yo tiré con cangrejo A ver, mostrame ahí Ahí mostramos Este era cangrejo Bueno, la boga sacó el cangrejo Y me puso una ostrilla Una conchilla Gracias, este es de la suerte de agua, ¿verdad? Mirma, ¿vos tenés un kilo de sal, tenés o no? No, mentira Ah, guarda ¿A dónde? En la caja de pesca En la caja de pesca, guardé A la suerte A la suerte, ahí está Que bueno ¿Vamos a caer el patón? No, pues, ¿qué onda? Ahí cuando le eslabas parece chiquita hasta que... El tío, ¿cómo está? No, el tío no es pesca, ¿verdad? Jajaja ¡Puta! ¡No, grande, grande! ¡No! ¡Armón! ¡Pumón! ¡Armón! ¡No! ¡No hay grande! ¡Armón! Puntletيا Frei Rojo 2 2 2 x armado ah yo no le vi pero ah ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hay que poner el carnet, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡La mano, estaba aquí! Está linda, porque... tenés el sufrio... ¿Puedes pegarle las manos? ¿ predictions No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Acá tenés un de cajeta caro, eh Ahí está ¿Te pasa más? Mirad, ¿cómo estamos? A caña llanteada ¿Lanteada? Sí, me voy a botar la perita ¿Y Rilla, cómo está? Re contra llanteada ¿Cosqueado por todo? Sí, qué apuntado Mirad, ¿qué dijimos? Una oiga y nos vamos No, voy quité, dos ¿A dos? Aguanta, cajeta, ¿no? ¿Pero no sé cuánto hay un cachete? No, a cachete No, a cachete Ahí está, para cachete ahí Que va a ser la realidad Para cachete ahí, ¿cómo se llama? ¿Qué va a ser yo? De allá ¿Cómo se va a ir allá? De barrio riachuelo Cachete, de barrio riachuelo ahí Está con el dueño del programa ahí De quitar la oiga Vamos, ¿qué tenemos? ¿Ya? Hermosa, hermosa 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 Esta boca le voy a dedicar a mi amigo Bauti, ¿te ves? Que le prometí saludos hace Un año, por lo menos Un año Ah, y para Y el otro, ¿para quién? Para la comería, ¿quién? Para la comería, Coyote El Coyote, ahí Para hacer la guante de Coyote, ahí Ya me recaptó una llanta ¿Qué? El guarda de Coyote, una llanta, ¿eh? ¿He rodado cuánto, eh? ¿He rodado cuánto, eh? ¿He rodado cuánto, eh? ¿Para que te incontentado? ¿12? ¿He rodado dos, eh? No, déjale que se te escape Que se te escape Hacemos así Hacemos así Dame, dame, dame Mi hermano, me permitió, ¿no? Es muy amable Cachete Hacemos así Y así Armado, ¿eh? Sí Armado Mirá lo que es la boca, vos Mira lo que es la boca, papá Mira lo que es la boca, papá Para que salga, pero Ahí está Yo lo he visto Yo lo he visto Este va para Seba De Formosa Armado Esta bala viejo, lo más carajo Ay, 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 ay Ñaco, guarda Guarda, nieto Qué hermoso No, boludo Esto es una carpa, boludo Qué tremendo Mi hermano, mira lo que es esta boca, papá De todos los años que tengo Y la caña nos rompió Boludo Caña barata Real barato No hace falta Grandes cosas, boludo No hace Morrales, morrales Y lancha, lo grande Y lancha Y bueno, nadie No quiere ver a nosotros Vamos a mostrar Mira lo que es esto Mira lo que es esto Jajaja 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 Una cocina que he hecho Para Seba Para Seba Para el amigo Seba, boludo Mira Seba De Formosa Mira lo que es esto, boludo Que pisa la guña, mira 5 kilos ¿Qué es esto, boludo? Para el amigo Seba 5 kilos Fácil Y Satan Jajaja Jajaja Cuantos años pescando bogas Mierda Jajaja Cuantos años pescando bogas, boludo Creo que este es mi récord No peco más, no peco más Este es mi récord Vámonos Dale el trago Anda, dame el trago Y el barco El barco Que se muera el barco Ya no queremos pescar más Ya no queremos pescar más No, vamos a pescar más No, vamos a la mierda No, vamos a la mierda Jajaja Mira el ropito Vosa es que Andale No se ve ¿Quieto la boda? Quieto la boda Ya Ya, ya está Bueno amigos Así termina Este corto programa De Quieto la boda Vieron lo que fue Ese bogón La verdad muy contento Porque mi récord En boda La más grande Que yo tenía Sacada hasta ahora Había pesado Sus 4 kilos 100 Esta casi llega A los 7 kilos Impresionante Y bueno Está permitido Por supuesto La boda La verdad Es impresionante Lo que es Hasta ahora De todos los años Que tengo pescado Es la más grande Que saqué Gracias por supuesto Ahí al amigo Zavala Que sabe Donde Anclarse Sabe Donde hay que tirarle Así que bueno Con este Video Nos estamos despidiendo Muchísimas gracias A todos los que hacen El aguante Y bueno Vamos por más pesca Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.